Música 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 Forjamos historia con cada rito Navíos de vapor no temen a lo infinito Lo infinito No temen a lo infinito En el cielo está ya mil colores Chispas de fuego de mi motores Rugen los cielos como leones La última batalla de los campeones Épica lucha de tiempos remotos Nubes de vapor somos nosotros Imperio de máquinas en la tormenta Avanza sin miedo en nueva contienda Venga 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 Venga